Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Novatos en Minecraft Estamos en esta antigua casa, bueno si se puede decir casa en el zulo este A ver un momento, ahora, perfecto Y me imagino que por aquí tendrá que haber vacas porque si no ya me voy a suicidar Pero voy a intentar una cosa Me dijisteis que a los perros se le puede dar un hueso para que te siga Si A un guepardo Ah, a los guepardos también, a que hay guepardos también Toma, hueso A ver, a que te siga ¿Puedo llevar más de uno? No, hay que llevarme cada uno, ¿tienes un hueso? Si Vale, tengo yo uno, espera ¿Por qué no puede dárselo a otro, tío? Ven aquí, no te vayas, feo Hola, ella mío Este no Eh, no me sigue Anda No me sigue, que no, que se ha quedado pillado Mira, se ha quedado sentado, ven aquí Ahora Ya, ya, ya le he visto Ven Vale, a ver, ¿dónde cojones puede haber vacas? Yo, en serio Toma otro hueso Tú déjale ya porque le vas a cebar, tío Que no viene conmigo, tío Pues nada, tenemos uno, el mío Mirad, eh, ovejas, eh De todos los colores, de todos los tamaños De todas las formas Ovejas para todos Y nosotros queremos Vacas No, ovejas A ver Por favor, tiene que haber ovejas, Ángel, tío Me estoy desquiciando ya Digo, tiene que haber vacas ¿Tienes muchas? ¿Eh? Ovejas Ovejas, ovejas hay muchas Ya, ya, ovejas ya veo que muchas Vacas No sé Nada Nada, te sigo, tío Busca vacas Yo, ¿dónde estás? No sé Se hace de noche, tío Y yo sin perro Mi perro creo que... Ah, no, si me sigue, joder Pues sí que, sí que te dura el perro, eh Dime tú por de nada Estoy muy cerca de la casa antigua, creo Te digo creo porque yo estoy andando aquí a lo loco Te veo, ya te veo, ya te veo A tu perro Ja, ja, envidioso Yo creo que para el otro lado tiene que haber Espera, que este es mío Este es mío Este sí me sigue a mí Ven aquí Corre 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 Ya no te oyes, Ángel No le hables a la pantalla, ¿vale? Madre mía Explota el creep, venga A ver Perro A por el cerdo Pero Ahora te he perdido, tío, ¿vale? Cometelo Pero cómetelo No le mires el culo A ver Toma ya Ya tengo uno Ahora sí me sigue Oh, vacas Vacas, vacas, vacas Vacas, ¿cuántas? Una por ahora Cuidado que hay un alquero por ahí Tío, mi perro está roto, eh No cambien No furrula Vamos a por él Ah, tú, me ha pegado un alquero de parla Ahí está Vacas Hay cuatro ¿Cuántas? Cuatro, has dicho ¿Cuántos necesitamos? Perre Pues tú, a todas las que podamos Sin más Perro, cómetelo Eso es, perro está por allá Pero nos tienen que dar cuero Si no nos dan cuero no vale Joder Mira, perro, se han ido hasta adentro Ah, que me caigo Bueno, una de cuero me acaban de dar Vale Vale, pues tú no es uno de cuero Mira, vacas Más por delante ¿Más? Tres más El mundo de las vacas Vamos Nos hemos quitado Sí, sí, anda Venga No digas tonterías Que haya aquí ovejas Tú, que te sigue el perro al final Que sí, que sí Hay cuatro No, pero he contratado a otro Manda al logro Chupa vacas Muy bien Chupa vacas Uy, dos de cuero más Oye No te cargues a la vaca Espérate No, sí Ya la ha pegado Ahí va el perro detrás Joder Ahí está La está comiendo la super Ahí está la que arriba Vale, pues no No la ataques Venga va ¿Y tu perro? ¿Dónde estás? Aquí, a tu derecha Ahí arriba Mi perro, que le den por culo Eh, ¿qué es eso? Ahí dos, ahí dos Mira, hay vacas ahí abajo más ¿Y calabazas? Son Creo que son calabazas Sube, sube Y creeper también Las calabazas también vale para algo, ¿no? ¿Pero qué quieres hacer? ¡Ah! Leche ¡Ah, perro! ¡Ah, perro, ataca! ¿Qué le atacas? Porque hay más ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Por ahí ¡Paca! Hasta el infinito y más allá ¡Qué guapo, tío! Yo sabía que le podías dar el hueso Y que venía contigo Pero que no Que no Es verdad Que no atacabas animales Yo pensaba que atacabas a la zombie Clipper, fuera de aquí Zombie, dame experiencia ¡Vamos, perro! ¡Uh, la mano de la torre a pala! Ah, mi torre se ha caído al fondo del agua Se ha caído al agua mi perro Tu perro es un poco listo ¿Dónde estás? Aquí en el agua nadando Ah, vale Estás abajo, ¿no? Que pues se puede coger leche de las vacas, tío Mira, más vacas ¿Y la leche para qué sirve? Yo qué sé ¡Ah! Me he quedado con cuatro corazones, tío Servirá para algo, ¿no? Sí, ahora viene No, perro Anda, que eres lento, cabrón ¡Ja, ja, ja! A ver, te has dejado atrás, ¿eh? Tú Vale ¡Hala, venga! Me quedan tres corazones, tú Como en el quito y el muero Voy a ir a por aquellas vacas de allí Y a por el calamar Porque me da a mí que... Cuando queramos calamares O lo que suelte esto El calamar Porque no sé qué coño suelta Solo suelta tinta Solo Una de tinta Mira, aquí ven Mira, ahí hay otra No, por lo que veo que no ataca el calamar Ya me he cargado toda la vaca ¿Cuánto cuero tienes? Ahora te digo Lo que tengo comida para parar un telen Tengo 17 filetes 11 de cuero tengo Yo 12 Perro ¿Mi perro? ¡Mira, mi perro! Mira, José Atavolta Ven aquí ¡Mira, eh! Se ha quedado sentado No puedo bajar, tío Está mirando a la catalata Hay que ayudarle a bajar, joder Vamos, perro Ven para acá Perro, ven para acá Ángeles César Millán A partir de hoy ¡Hombre! A los perros se queden Un día me conectaré Y le veré ahí con la manada Con 12 perros detrás ¡Vamos, perro! ¿Qué te pasa? ¿Te has cansado? Vale, a ver, lo dicho No sé para qué sirven las calabazas Pero me las puede llevar Para cultivar Para cultivar ¿Más perro? Vale, no me entran las cosas Pues voy yo, ven Voy a tirar tierra Y ya está ¡Hala, perro! ¡Que te ven! Oye, aquí hay algo, eh Ha sido un arquero, claro ¡Y una araña! ¡Hala, hala! ¡Me has hecho un bucá que tú! Te gusta, eh ¡No, no, 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 no ¡Ah, me cago, no, tío! Clipper ¡Ah, cabrón! Me ha pillado de improvisto ¿Dónde estás? Aquí arriba Aquí arriba La montaña Vale Y veo a tu perro dando vuelta El mío es que está descansando Ahora vendrá Como el tuyo antes la pasaba Ángel, ¿me podías hacer una espadita? Ahí, bien ¿Y me cubre? Sí Mira, más vacas Yo un Enderman Vamos a poner el Enderman Espérate, que estoy haciendo la espada ¿Qué? Que se pone ahí el perro No tengo palos Ah, sí ¿No tienes palos? Aquí Sí, sí, sí Tengo, sí, tengo Sí, tengo Toma, ahí tienes la espada Toma, coge ¡Ah! Toma No vale ¿Dónde estás? Ahí, quédate quieto ¿De qué me lo has hecho? Me da buena No vale ¿Y tú me has matado? No, tengo otra hierro No, es una hierro Ah, vale No, si estaba Era chusta Ya, ya quedaba muy poquita Mira, dos Enderman Joder, dos no Dos me parecen demasiados Uno vale Dos multitud Vale, pues uno hay allí Y dos Clippers Ah, los Clippers dan igual Tienes una de izquierda ¿Tienes una de izquierda? ¿Un qué? Un Clipper ¿De los Clippers dan? Igual No explote, no explote, no explote No explote, no explote No explote, no explote, no explote No explote, no explote ¡Uf! Perro, quítate Mira, como me vengas a morder Te saco los ojos, perro Qué bien Estoy a nivel 30 No estás los Enderman ¡Vacas, vacas! Ahí va, lo has pegado tú una buena, ¿eh? Estoy matando aquí a distancia Con mi arco Que la verdad que está bastante bien, ¿eh? Sí Mira otro Clipper ahí mirándola a nada Pues para llegar a nuestra casa Antes de no encontrar nada Hemos encontrado vacas, ¿eh? Sí, pero ahora para llegar a nuestra casa Ahora vamos a ver, putas Pues... Mira, mira el perro, ¿cómo va? Está todo ciclado ¡Eh! Joder, José, tío Que se acerca mucho Me quería dar un abrazo Vamos a poner un Enderman En serio, tío Que no necesitamos los ojos Eso que dices tú Sí, al final los juegos, sí Tú, zombie, cállate Vete para allá, anda Bueno, yo me voy a por los dos Enderman Hasta luego ¿Qué dices tú? ¿Tienes algo de valor? Más que nada porque te van a matar Pero bueno Que no me matan Vale, vale Si vienes conmigo y eres buen amigo Sí, sí Si eres buen amigo soy Ahora que no quiero perder Ahí me he quedado sin flechas No quiero perder... ¿Qué está haciendo de día? Bien Porque es que no quiero perder el cuero Ahí, perro Ahí, perro Ataca ahí Perro ahí Si es que los tengo baestrados Si es un perro muy dócil Hasta que se siente A ver, Enderman Enderman No le mires, no le mires Cuidado, desapareció Me va a volver a pegar Cuidado, Clipper Ahí viene, ahí viene el Enderman Se va Vuelve Se va Vuelve Eh, ojo Ojo de Enderman Ojo, ojo Oh no, perla, perla Pues perla Me da igual Un ojo, perla Me carga mi perro, tío No es lo mismo, eh Ah, no es lo mismo Para hacer un ojo Tienes que hacer la perla Y la barra de... De un tío que está en el infierno Bueno, total Pero el ojo vale para algo Sí, el ojo vale El ojo con el o... Ay, perdón Con la perla se hace el ojo Sí Eso es lo que quería yo saber Vale A mí que ya estamos sobrados de... O necesitamos más cuero Más Vamos, aquí hay muchas vacas Aquí hay muchas vacas A ver, ¿para dónde vas? Mucho cuero Por cada uno de cuero nos dan... Una de esas Libro Sí Tantería Tantería O librería, como se llame Vale Vale, ya podemos ir Supuestamente hacia casa Vale Vamos a matar estas dos vacas Que hay por aquí Quien dice dos, dice cuatro Todos los animales Están en grupos de cuatro Miren, las ovejas Que son ahí Una banda En plan Son ochocientas Encima te miran raro En plan de Soy vizca No te pases conmigo A ver Estamos en coordenadas Cinco Cuatrocientos Total Que estamos a tomar Por el... Nuestra casa estaba En menos quinientos Más doscientos Y algo ¿Tú qué es eso Que cuelga de... Estamos siendo más veinte ¿Qué es eso Que cuelga de... Mira Una lámpara ¿Eso? Una vaca Ángel, tío Sí, 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 sí Una lámpara Creo Tío, lo quieres romper No fácil Esto se mueve Ah, no Es cacao ¿Cacao? Sí ¿Y para qué vale el cacao? Para comer Me imagino Si lo haces bien A ver A ver Lo habrás cogido tú Porque yo no lo he cogido Sí, sí, lo he cogido yo Eh, José ¿Qué? Este cacao está rancio ¿Te acuerdas en el...? Ah, no, no, no Me he equivocado Que hay que buscar la casa Que no es más Que estamos en menos ochenta y tres ya Vale, vale, vale Relájate No hay prisa Estoy cogiendo cacao Que no sepa lo que valdrá Pero Imagino que se podrá plantar No, creo que se plantan los árboles A ver Que me quite Yo voy pa' casa Cosas inútiles Ángel Espera Te, por favor Vale, vale, vale Estoy aquí, espere Vamos a salir de la jungla esta Que me he metido Que ya estoy perdidísimo Al otro lado O sea, dirección X más Tienes que ir ¿Y qué es esto? Mira, un árbol con frutas Va, va Esto es un mundo Claro, estoy investigando A ver lo que es, tío Tú imagínate ¿Qué descubrimos aquí? El diamante Un diamante, así en un árbol El árbol del diamante Evolucionamos Minecraft